Este es un 2011 BMW X3. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, 12 bocinas estrategicamente situados, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos de ajuste eléctrico de ocho vías, aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria, limpia para brisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.